Hola, estás en Emilius BGS. Hoy te hablaré de una de las herramientas más esperadas por muchos. Esta es Unity Mars. Hablaremos sobre lo más relevante de esta nueva herramienta para generar herramientada y crearemos un APK simple. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Unity Mars es una herramienta esperada por varios meses. Esta permite crear experiencias con cualquier objeto, para cualquier escenario y por supuesto multiplataforma. Es decir, podemos crear juegos, apps de ventas, de marketing y culturales de una manera más intuitiva porque podemos combinar código con visualización de elementos sin salir del Unity Editor. Para acceder a esta herramienta, podemos ingresar a esta página. Unity Mars no es gratuita, pero sí te dan 45 días para que pruebes todo el potencial. En dicha página web, descubrirás toda la información relevante del proyecto. Te recomiendo que leas las preguntas frecuentes y si tienes dudas, escribe en el foro. Hacemos clic a Pruebalo gratis y sigue todos los pasos necesarios como agregar tu información personal y de empresa. Acto seguido, te llegará un correo. En este email, verás en el instalador su proceso de implementación. Abre Unity Hub. Si no lo tienes, te recomiendo un video al respecto. Hacemos clic a New y elegiremos la opción 2019.3. Aquí escribimos un buen nombre. Esperamos que cargue el proyecto. Luego, seleccionamos el Mars Installer para importar la herramienta. Antes de crear la experiencia con Mars, debes tener en cuenta estos puntos. Debes utilizar Unity 2019. En el Package Manager, debes asegurarte de tener ArtCore y también contar con ArtFoundation. Las versiones podrán variar en el tiempo. Recuerda tener instalados estos packages. Igual, más adelante veremos un ejemplo de esto. Ahora, iremos a Windows. Opción Mars. Utilizaremos Mars Panel. En el Mars Panel, estarán los elementos de trabajo. Primero veremos los tipos de experiencias. Horizontal, vertical, de imagen y de rostro. Luego, están los elementos Primitive. Y también los elementos de visualización. Vamos a colocarlo aquí. Vemos en Simulation Controls un espacio vacío. Para ello, vamos a Mars y hacemos clic a Simulation View. Esta vista también lo integraremos en la pantalla. Aquí podemos elegir diferentes escenarios. Me gusta este Living Room. En este espacio veremos un mensaje. Necesitamos Mars Session para cargar la experiencia. Así que eso haremos. Clic derecho, entramos a Mars y elegimos Mars Session. Ya se cargó en la jerarquía. Aquí podemos inspeccionar y ver sus propiedades. Ahora crearemos las típicas mallas de detección del espacio. En Mars Panel, podemos elegir a Plane Visualizer. Vemos cómo se cargó dicha malla. Le damos Play para ver la experiencia. Para moverte sobre el espacio, utiliza las teclas ABCD y clic derecho. Aquí vemos cómo se detectan los planos. Vamos a mostrar las plantillas que también aparecen en Mars Panel. Usaremos el Tabletop. Acá vemos un cubo posicionado en una mesa. El Point Cloud no se ve casi nada. Podemos modificarlo con el Size del Material. En Set encontraremos la experiencia del cubo. En Floor reconoceremos la primera superficie. Podemos también cambiar el color para entender mejor la dinámica. Haremos lo mismo con Table. El cubo aparece en la última parte de la jerarquía. Teniendo todo listo, vamos a probarlo. Mira cómo reconoció el piso y luego la mesa. Y automáticamente aparece el cubo. Te ve genial, ¿no? Vamos a exportar el trabajo en APK. Mars también tiene una función para reconocer que todo el trabajo se ha realizado correctamente. Vemos este mensaje de error. Vamos a resolverlo. Lo primero que debemos hacer es fijarnos que el proyecto esté en la opción Android. Si no es así, lo cambiamos. Vamos a chequear nuevamente. Me sale un aviso sobre ArcCore. ¿Recuerdan sobre los packages que eran necesarios para tener instalados? Pues revisemos que nos faltan. Ajá, efectivamente nos faltaba instalar ArcCore. Le daremos clic a instalar. Luego de eso, vamos a player setting. Agregamos un nombre en company name. Luego vamos a modificar other settings. Tenemos que eliminar Vulcan dentro de Graphics. Luego tienes que modificar el minimum AP Label. Utiliza la versión 24 para arriba. Ahora vamos a darle clic a Build and Run. Y obviamente tu smartphone debe estar conectado vía USB y en modo desarrollador. Mira cómo reconoce la mesa y el piso para luego generar el cubo. Y lo que me ha llamado la atención también es que podemos disfrutar de la oclusión. Prueba y crea diferentes experiencias. ¿Qué te pareció Unity Mars? ¿Te gustaría que hable más al respecto? ¿Qué te pareció Unity Mars? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.